De todas las criaturas creadas por mí, la única que se esfuerza en enfocarse en lo malo son los seres humanos. Pero si yo estoy en una discoteca y veo a una gente que baila como tú, yo miro. Te voy a del doble, para que te busques más que lo soy. Tú te has puesto a pensar lo que va a pasar con la niña, tú eres el ejemplo de esa muchachita, tú lo sabes. ¡El ánimo! Usted se robó eso, fue para resolver lo de su tío. En este proceso, lo más importante es reforzar esa relación que usted tiene con Dios. La iguana está pendiente suyo, ¿oyó? Perdiste un buen negocio, Jerónimo. Te estoy preguntando que ¿dónde están? Tú no me estás hablando mierda a mí, Jerónimo, ¿verdad que no? Tú pudiste haberte muerto aquí hoy, tú no pensaste en esa mierda, ¿verdad? No me estás hablando még aquí, ¿verdad? Esc strike. ¡Gracias!